Los huesos son lo más importante que tenemos, nos dan soporte y nos permiten movernos, protegen de lesiones al cerebro, al corazón y a otros órganos. Básicamente son la estructura que nos sostiene y por su importancia tan grande es que necesitamos cuidarlos. ¿Alguna vez has pasado por alguna fractura o conoces a alguien que le haya pasado? Nuestro cuerpo es una máquina poderosa que tiene la capacidad de sanarse solo. Obviamente que requiere algunas ayudas para poder hacerlo y eso implica buenos hábitos, pero el proceso que nuestros huesos hacen para curarse es impresionante. Cuando se produce una fractura, el hueso quebrado entra en una primera fase denominada etapa de hematoma o etapa aguda, que se produce inmediatamente después de la fractura. Durante esta etapa se produce un sangrado en la zona afectada que forma un coágulo sanguíneo o hematoma. El hematoma actúa como un puente temporal que une los extremos de la fractura. En esta etapa se produce una respuesta inflamatoria inicial y se libera una serie de factores de crecimiento y células inmunitarias en la zona afectada. A esta fase le sigue la etapa inflamatoria. El cuerpo responde a la lesión mediante la inflamación, que es una respuesta normal para comenzar a reparar el tejido dañado. Esto lleva a la acumulación de células inflamatorias, como macrófagos y células blancas de la sangre. Estas células liberan sustancias químicas como citoquinas y factores de crecimiento, que atraen a células reparadoras al sitio de fractura. Una vez que la fase inflamatoria se completa, comienza la siguiente fase de formación del callo, que generalmente ocurre en la primera o segunda semana después de la lesión. Durante esta fase, las células óseas comienzan a producir un callo óseo que une los extremos de la fractura. La formación del callo comienza con la invasión de vasos sanguíneos y células del tejido conectivo en la zona afectada. Estas células comienzan a producir un tejido fibroso que conecta los extremos de la fractura y proporciona una estructura provisional para la regeneración del hueso. A medida que avanza esta fase, las células óseas comienzan a producir una sustancia rica en colágeno que se acumula en la zona de la fractura, creando un callo óseo blando. La fase de consolidación comienza alrededor de la tercera o cuarta semana después de la lesión. Durante esta fase, el callo óseo formado en la fase anterior comienza a consolidarse y fortalecerse. Las células óseas comienzan a depositar más calcio y minerales en el callo óseo, lo que lo hace más fuerte y rígido. La fase de remodelación es la última fase del proceso de curación de una fractura de hueso, que generalmente comienza varias semanas o meses después de que se haya completado la fase de consolidación. Durante esta fase, las células óseas comienzan a reorganizar el hueso nuevo para que se adapte a las demandas mecánicas y funcionales del hueso. Esto implica la eliminación de hueso innecesario y el fortalecimiento de las áreas que están sometidas a mayor tensión. Las células óseas continúan depositando calcio y minerales en el hueso nuevo, fortaleciéndolo y remodelándolo para adaptarse a las demandas funcionales del hueso. La cantidad de callo que se forme siempre va a depender del nivel de inmovilización que tenga esta fractura. Es importante seguir al pie de la letra las recomendaciones de los médicos sobre cómo sobrellevar este problema. Pero, ¿qué son los huesos y cómo se componen? Nuestros huesos están formados por dos tipos de tejido óseo, hueso esponjoso y hueso cortical. El hueso esponjoso es el material interno de nuestros huesos que está formado por médula ósea roja que produce glóbulos rojos. El hueso cortical es duro, rígido y representa el 80% del esqueleto. La capa exterior de las mismas está formada por columnas de colágeno que le proporciona suavidad y fosfato de calcio que les agrega fuerza. Debido a que la gran parte de su composición es de calcio, una dieta baja en calcio significa que sus huesos se volverán un poco más frágiles. Y un dato de color es que los astronautas regresan del espacio con una densidad ósea reducida, ya que flotar allí arriba hace que sus huesos reciban menos exigencia que en la Tierra. Nuestros huesos además pasan por una etapa de reabsorción. Eso significa que hasta los 30 años nuestra capacidad ósea es impresionante. Luego entran en una etapa de descomposición, por lo que necesitan de más ayuda para regenerarse más de lo que se descomponen. A medida que envejecemos, los huesos se degradan más rápido de lo que nos reponemos. Es normal que perdamos algo de hueso en la vejez, pero si no tomamos medidas para mantener los huesos sanos, podemos perder demasiado hueso y sufrir de osteoporosis. Existen muchas cosas que podemos hacer para mantener los huesos sanos y fuertes. Consumir alimentos ricos en calcio y vitamina D, hacer suficiente ejercicio y tener hábitos saludables ayuda a mantener los huesos sanos. Si el video te ha resultado interesante, te recomendamos suscribirte a nuestro canal. Tenemos una amplia variedad de videos sobre cómo cuidar tu salud y llevar una vida saludable. Nos vemos en el próximo video.